hola niños hola niños y niñas cómo están el día de hoy el día de hoy martes 23 de marzo nos toca el curso de comunicación vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el diálogo en primer lugar vamos a dar un concepto acerca del diálogo que es el diálogo si bien es cierto tenemos varios tipos de conceptos del diálogo en ello vamos a hablar algunos conceptos de lo que es el diálogo si bien es cierto entendemos por diálogo al intercambio recíproco de información entre un emisor y un receptor a través de qué a través de un medio oral o de un medio escrito es decir es una conversación entre dos interlocutores en que se turna entre el emisor y el receptor pero siempre y cuando haya de una manera ordenada es cierto si bien es cierto también entendemos también por diálogo el diálogo es una conversación el diálogo es una conversación entre dos o más personas ya mediante mediante para que mediante para que se intercambien de palabras mediante para que se den sus informaciones ya se comuniquen sus pensamientos sus deseos ya también se pueden comunicar por sus o para sus sentimientos ya les pongo un ejemplo un ejemplo les pongo ahí entre un policía y dos niños los dos niños quieren cruzar la pista pero Julio ve a un policía que es lo que hacen los dos niños que se dicen Julio cuando vamos a pasar hacia la otra calle y que nos y que le dice Julio Julio le dicen Pepe vamos a preguntarle al señor policía cuando vamos a cruzar nosotros para el otro lado y el señor policía le dice cuando el semáforo se ponga de color verde ven que es un claro ejemplo de cómo está intercambiando pensamiento entre dos o más personas ya otro ejemplo podemos decir entre un niño y un abuelito ustedes saben que el abuelito tiene ya su edad no es cierto el abuelito a veces maneja sus lentes ya y que le pregunten mientras abuelito me puedes prestar tus lentes y para qué quieres mis lentes pues quiero saber cómo me siento yo abuelito cómo me siento yo entonces es una manera de cómo puedan conversar y interactuar entre dos o más personas si bien es cierto el tema del diálogo es un poco corto es cierto es un poco corto lo tratamos de resumirle en pocas palabras ya ya en la picha donde les estoy enviando por favor se les pide trabajar de la mejor manera correcta que ustedes hagan su trabajo que ustedes ven ahí las imágenes y traten de hacerlo mediante un diálogo muchas gracias por su atención cualquier duda y inquietud aquí estamos para coordinar muchas gracias que tengan un excelente día